Amiguitos, nos estamos invitando para que sean parte de nuestro primer Aniventuras Porque bueno, vamos a estar celebrando este primer año que ya estamos bien contentos, ¿verdad que sí muñequita? Sí, súper contentos y para recordarles es el domingo 14 de septiembre en el parque Best Party Así es que ya lo saben, a las 5 de la tarde, este domingo 14 de septiembre, van a ser las cocineritas Andrea, Daniele y todas las demás, también el My Palette, los del Top Pie Y miren mamis, estos son los boletos que los van a poder encontrar con las mamis de todas ellas O también aquí en Canal 66, ¿quieren ir? Sí Bueno, vamos a ir apartando los lugares, ¡correle! ¡Vamos!